Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a ver en qué consisten las actualizaciones de los títulos, que por ejemplo, el 1 de mayo de 2023 ha habido 11 nuevas actualizaciones de títulos, y de hecho posiblemente haya nuevas actualizaciones. En este vídeo vamos a estudiar en qué consisten estas actualizaciones de los títulos, qué es lo que cambian, qué es lo que contienen en su interior. ¿Este vídeo te interesa? Bueno, pues si quieres hacer bien tu trabajo, yo creo que sí. ¡Gracias! Estas actualizaciones se centran básicamente en actualizar, por eso son actualizaciones, los títulos de formación profesional que ya están aprobados, es decir, en ponerlos al día. Muchos de estos títulos se publicaron hace 20 años, y entonces, sobre todo cuando hacen referencia a tecnologías modernas, los contenidos, los objetivos mínimos, las perspectivas profesionales, el entorno profesional, este tipo de cosas, pues 20 años después se han quedado bastante obsoletas. También, por ejemplo, con la aparición de la asistencia online, con todo este tipo de cosas, pues ha habido modificaciones, a veces muy, muy significativas, en muchos de estos títulos. Entonces, lo que se hace es actualizar estos títulos, ponerlos en base a lo que es el año 2023, para que a la hora de entrar en el aula el profesor no se vea con un poco la tesitura de decidir si actualiza esos contenidos yendo en contra de lo que dice la normativa, o se ciña la normativa y, por tanto, se queda obsoleto. Esto, pues en algunos títulos, la verdad es que es muy importante. Y en esto consisten estas actualizaciones. Ya al final del vídeo vamos a ver los 11 títulos que se han actualizado, pero la verdad es que esto te interesa, aunque no estés en estos 11 títulos, porque seguramente haya nuevas actualizaciones y te interesa saber qué es lo que se actualiza. Bueno, pues las actualizaciones de cada uno de los títulos van a depender de cada título, pero sí que existe una estructura general que siguen todos ellos. En general, siempre se actualiza el artículo 2 de estos títulos, en los que se lleva a cabo la identificación del título. Generalmente, lo que vamos a encontrar va a ser que se van a añadir las ramas del conocimiento. Esto de las ramas del conocimiento, solo en los casos de grados superiores. Se va a añadir el referente en la clasificación internacional normalizada de la educación. Bueno, en realidad esto no es que se vaya a añadir, esto ya estaba anteriormente. Lo que pasa es que ahora se va a poner la nueva nomenclatura, que es P354 para grado medio y P554 para grado superior. Y también se va a añadir, en el caso de los grados superiores, el nivel del marco español de cualificaciones para la educación superior, lo que es el MECU. Se puede también modificar, en algunos casos, el artículo 4 de la competencia general. Concretamente, en el título de audiología protésica, que vamos a ver como ejemplo, se puede ver cómo a veces se trata de modificaciones importantes. Vamos a ver qué decía en el título antiguo, en la competencia general. Sin embargo, con el nuevo título se dice lo siguiente. La competencia general de este título consiste en seleccionar y adaptar prótesis auditivas, realizando la evolución audiológica, efectuando el seguimiento del usuario, el mantenimiento de prótesis, hasta aquí todo igual, y añade, tanto in situ como en asistencia de remota, de forma telemática. Así como determinar medidas de protección acústica a partir de la evolución de los niveles sonoros. Es decir, que se añade lo que es la asistencia remota, de forma telemática. Esto es importante, especialmente tratándose de personas que tienen problemas auditivos. Entonces, esto actualiza muy bien el título a lo que es el siglo XXI, básicamente. Otro de los artículos que se puede ver modificado o no es el artículo 5 de competencias profesionales, personales y sociales. Generalmente, todos los títulos ven modificado el artículo 6 de unidades de competencia y cualificaciones asociadas. Generalmente, lo que se hace aquí es que se ponen las nuevas normativas que actualizan estas competencias, estas unidades de competencia, estas cualificaciones. Ha habido nuevas normativas que las han actualizado. Entonces, se hace referencia a estas normativas o bien se hace referencia a las nuevas unidades de competencia o cualificaciones porque a veces ha habido derogaciones, aparecen nuevas. Entonces, todo esto aparece aquí. Aquí sería raro que en un título no aparezca alguna mención porque se han ido actualizando. Como mínimo, se han ido actualizando. Entonces, sí que van a aparecer normativas nuevas. Básicamente, todos los títulos van a tener, este artículo 6 lo van a tener modificado. Podría darse el caso de que el artículo 7 del entorno profesional también se viese modificado. Asimismo, el artículo 8 de prospectiva también podría haberse modificado. Aquí sería interesante ver el caso, por ejemplo, de mecatrónica, donde se hace referencia a la industria 4.0 que hasta ahora no se hacía referencia. En el título anterior no se hacía referencia básicamente porque no existía este concepto de la industria 4.0. Ahora que sí que existe y que es lo que es, lo que se lleva, pues entonces aparece en esta actualización del título. Y bueno, ¿qué es esto de la prospectiva? Quizá os estéis preguntando. Bueno, pues la prospectiva es un poco la perspectiva que tienen que tener las administraciones a la hora de desarrollar los currículums. Y también nos sirve a los profesores para saber cuál es un poco la visión de futuro de estos títulos. ¿Qué otros artículos pueden verse modificados? Pues el artículo 9 de los objetivos generales también se podría haber modificado. Y en cualquier caso, todos los títulos, esto sí, en todos los títulos que hay actualización, van a actualizar el anexo 1. ¿Y qué tenemos en este anexo 1? En él tenemos todo lo que son los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos mínimos, orientaciones pedagógicas, todo este tipo de cosas. O sea, básicamente, lo que son el desarrollo, los contenidos mínimos de cada uno de los módulos que conforman el título. No necesariamente todos los módulos van a haber sufrido una actualización, o sí, depende de cada título, pero sí que aquí vamos a encontrar en todos los títulos que se hayan actualizado, seguro que al menos algún módulo se va a ver actualizado. También a veces, en algunos títulos, se actualizan los anexos 5A y 5B, que lo que hacen es asociar las unidades de competencia a los diferentes módulos del título. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver los 11 títulos que se han actualizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el 1 que han sido publicados en el BOE el 1 de mayo de 2023. Estos 11 títulos son técnico en emergencias sanitarias, técnico en farmacia y parafarmacia, técnico superior en audiología protésica y técnico superior en prótesis dentales, técnico en mantenimiento electromecánico, técnico superior en mecatrónica e industrial, técnico superior en integración social, técnico superior en mediación comunicativa, técnico en operaciones de laboratorio, técnico en planta química y técnico superior en laboratorio de análisis y de control de calidad. Puedes encontrar el enlace a este BOE en la descripción del vídeo. Para más claridad también verás que se ha publicado un real decreto por cada familia profesional. Si salen nuevas actualizaciones os mantendré informados, en cualquier caso este será el vídeo un poco de referencia para ver en qué consisten estas actualizaciones y os iré informando a través de post, ¿vale? Os iré informando las nuevas actualizaciones que puedan existir. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!